Yo creo que los muchachos de Conagua deben de revisar la toporabilidad existente que se presentó al inicio de la construcción de la presa y ya secar, como dice, plasmar las curvas que nosotros traemos con estos niveles para ver cuánto hay en esos puntos de asombre. Entonces, es muy importante también que la gente, la Comisión Nacional del Agua, considere el porcentaje de agua que se tiene que dejar en la presa para la vida del ecosistema de la misma, porque no se puede extraer toda el agua hasta lo que es el nivel de la toma baja. Tiene que dejarse una... porque si está solvado hasta la toma baja, pues ya se terminará la totalidad del agua. Entonces, tienen que dejar de perdido el 17% para que no nos pase lo que pasó en 1994, que empezó a haber mucha contaminación en el lago por la muerte de los peces y un olor muy feo aquí para la región. Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso, que no se considere ese volumen como volumen dispuesto para la agricultura, ¿verdad? Ese volumen tiene que quitarse y de ahí en adelante tomarse lo que se puede considerar para este año y, bueno, para el año 2021, que ya sabemos está complicada la situación en el nivel que se encuentra. ¡Gracias!